Creo que la crisis que supera, crisis de sanitaria, económica, todo lo que tenemos es la de valores. Es la de valores, o sea, Sánchez ha salido, Rajoy ha salido porque España está como está. Y entonces, como todos somos cosas y todo es relativo, y ellos tienen un bien mayor, pues entonces están refrendados para hacer lo que ellos quieren. Lo que hay que conseguir es transmitir ese espíritu rebelde a la gente, pues rebelde de verdad, no como estos que dicen que son antisistema y lo que quieren es agrandar el sistema. Hay que decirle a la gente, mira, la realidad no está bien, hay una serie de problemas y hay que tomar acciones para revertirlo. Yo no soy ningún intelectual, pero no, no, no. Eso diría un intelectual. Pues si tú no tienes nada que esconder, tú no vas a hacer nada malo, ¿a ti qué te importa? Pues me importa porque no me gusta que me vigile. Aunque yo no vaya a hacer nada malo, no me gusta, no quiero un gran hermano encima. Ya tenemos por aquí a nuestro invitado, como decía, le caracteriza su profesionalidad, es un trabajador como la copa de un pino, una persona que crea contenido de manera constante, que siempre nos trae noticias de actualidad, siempre vamos a estar pendientes de la política internacional gracias a él y además de un gran creador de contenido, congratula decir que también es un amigo y eso yo lo agradezco por encima de todo. Aquí tenemos a Luis de Libres 2.0, muy buenas Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, vaya bienvenida, Dios mío. Pues bien, 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 bien. Ando un poco en una nube, te advierto, porque ando con medicación, pero aún así, bueno, mirándolo por el lado positivo, todo es más divertido. Bueno, lo importante es tener salud. La primera pregunta que es de rigor, que se la hago a todas las personas que traigo por aquí, ¿qué es lo que te empujó a hacer contenido? Que además lo haces con muchísima calidad, parece prácticamente el plató de un locutor de radio, yo creo que si algo te caracteriza es precisamente, y lo repito, me estoy repitiendo, la profesionalidad, pero es algo que se nota, lo haces muy bien. Bueno, vamos a ver. Pues mira, te voy a decir varias cosas que igual la gente no sabe. Lo primero es que el motivo concretamente de este canal de Libres 2.0 fue producto de una crisis personal, una crisis personal, yo quería hacer radio, tenía experiencia en radio y quería seguir con el tema de radio. Hay unos podcast muy cutres que subí que se llaman Desde la caverna, ¿vale? Dicen que somos la caverna y tal y cual, pues yo los llamaba Desde la caverna, os decimos que. Y bueno, pues era locutado. Pero entonces me vi los típicos tutoriales que se ve todo el mundo de lo que hay que hacer en YouTube y decían, tienes que enseñar la cara. Pero claro, yo tenía un problema porque digo, yo no soy, no sé, yo no soy, pues tú, o no soy, yo qué sé, el Auronplay, o no soy, no sé, la gente no se va a conectar para verme la jeta, ¿vale? Ahí hay un problema. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que ver a alguien, pues te suscita más empatía. ¿Ves? Mira, estoy moviendo las manos, ¿no? Estoy explicándome y tal. Y es más accesible la información. Entonces con todo el dolor del mundo me dije, vale, ok, me pongo. Te tengo que decir que alguna vez, cuando voy a algún plato de televisión y tal, hay una cosa que yo siempre me quedo asombrado porque digo, yo conozco maquilladoras, ¿de acuerdo? De hecho, tengo buena amistad con muchas. Y llega un momento en el cual, pues le dicen, aquí está Luista, no sé qué, siéntate, no sé qué, no sé cuál. Y dice, quítale los brillos. Claro, el problema de quitarme a mí los brillos, pues es obvio, porque la frente me empieza aquí. Entonces la pobre maquilladora, pues termina con codo de tenista, ¿vale? Claro, lo que hace, pues es un, pues se centra en donde se tiene que centrar y luego hace un bies, un poco así. Como un roce que yo que deje lo que tenga que dejar, porque encima los productos son caros, ¿no? Y entonces yo a mí me venían a la cabeza todas esas cosas. Y yo decía, qué narices, qué narices, qué hago. Hay varios formatos que yo tengo en el canal. Uno de los formatos que tengo y tiene mucho que ver con el cual yo inicio todo esto, yo internamente, y aquí entre colaboradores y amigos, lo llamamos el formato Alonso DM, porque no sé si fue el primero, pero es el primero que yo conozco que agarra los programas que valen para hacer un tutorial y él en vez de un tutorial carga un periódico y comenta el periódico, ¿de acuerdo? Y dice, pues mirad, ha pasado esto, tal, no sé qué, no sé cuál. Y yo eso, pues es el segmento de información, ¿no? Ese es el segmento, luego tenemos el segmento Flash, el informe 2.0, todo ese tipo de cosas tal. Que es una crónica, un reportaje y el otro, pues un segmento. Bueno, básicamente, pero fue y yo decía, mira, pues es que se puede hacer esto, se puede hacer esto y además te vas a quedar muy a gusto, porque esta crisis personal que yo tenía me exigía, me exigía un cambio y me exigía el que no me corrigiesen el texto y el que tal y el... Y bueno, pues que iba yo a decir lo que quisiese yo. Y sobre todo, hay una cosa, yo no es el único canal que tengo, tengo más canales, tengo otros de política y tengo otros, es curioso, te voy a decir una cosa y lo siento, es la verdad. Y esto la gente que nos escucha lo va a lamentar, pero es así. No os voy a dar muchos datos porque no lo quiero contaminar, pero uno es de perritos y gatitos, ¿vale? El de perritos y gatitos... Vaya, lo que quiera YouTube, cagamos. El de perritos y gatitos, yo subo un... Yo subo una chorrada y eso se dispara de visitas. Miguel, pero tú no sabes. O sea... Eso... Me agarro un texto de loquendo, pero un texto de loquendo. Es decir, lo vas a locutar, vas a decir lo que... No, 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 no. Un texto de loquendo. Y eso tira millas y digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero bueno, pues la plataforma es cómo funciona esto, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es curioso porque te da margen a poder comparar cómo funciona cuando tocas temas que no gustan a la plataforma a temas, vamos a decir, más blancos y entonces te lo promociona. Ese es el rollo. Ese es el rollo. Te quería comentar por tu plataforma La Igualdad. Vale, La Igualdad, pues resulta que está paralizada. A ver, yo os comento muy brevemente cuál es la historia de La Igualdad. A ver, La Igualdad es un troleo. Y es un troleo porque llevaba los colores de Podemos y el logo es... Es un... El símbolo de Libra. Casi se me había olvidado. Porque yo dije, tiene que ser algo progre, tiene que ser algo progre, algo progre, joder. Y dije, joder, un símbolo del Zodíaco me parecía como muy progre. Perdón si hay alguien que le gusta al Zodíaco y esas cosas, pero es que a mí me parece como muy de perroflauta, ¿no? Y además me lo imagino como con acento hasta argentino, ¿no? Y dice, yo interpreto los planetas. O sea, no sé, pero la cosa es como muy cuentacuentos, ¿no? Y dije, y La Igualdad, digo, voy a armar internamente todo el SEO para que posicione para La Igualdad tal y luego voy a cargar noticias superfachas. Y voy a crear unos cabreos que lo flipas. Y funcionó. Y durante un tiempo, y durante un tiempo, oye, cosita que publicamos en La Igualdad, cosa que tal. La tengo desactualizada, pues porque el día tiene 24 horas y hay un intento, hay un... Tengo por aquí unos colaboradores que quieren que vaya adelante, pero la verdad es que no la estoy ahora mismo trabajando. Vamos a ver si termina de cuajar y lo terminamos de armar. Te quería preguntar acerca de un gen que yo también tengo, que es el gen conspiranoico. Muchas veces empezamos a ver patrones raros. ¿Qué le dirías tú a esas personas que, a la mínima que nombras ciertos temas o ciertas agendas, te dicen que eso es de conspiranoicos y de magufos, cuando son las propias páginas de estos seres o las propias páginas de estas agendas vinculadas al gobierno las que tienen ahí enlistado todo lo que planean hacer, que nosotros nos limitamos a poner en conocimiento de nuestros espectadores? Vamos a ver, yo creo que esto es un debate superado. Es un debate superado. Mira, yo tengo una conversación, esto ha sucedido a microcerrado, pero bueno, no es una cosa que comprometa a nadie. Yo estaba comentando con Johannes Kaiser, Nacional Libertario, recomiendo un canal buenísimo, estaba comentando que yo había hecho un trabajo de campo, que bueno, pues yo me había ido y... Bueno, yo lo vestí mucho, ¿vale? Me puse un poco de Indiana Jones. Y dije que bueno, pues yo había tenido las monografías New World Order en la mano, digo, y entonces tengo las monografías porque yo había cedido una parte del templo, concretamente este era un Rosacruz, ¿de acuerdo? Donde no tengo yo, no estoy afiliado, no tengo tan, no tengo nada que ver con esta gente, pero aún así me había metido hasta la cocina, ¿vale? Y tal, y entonces yo tenía esto y me quedaba poca batería en el móvil y digo, a ver cómo lo fotografío, tenía el coche justo en la puerta, no sé qué, y me interrumpe Johannes y me dice, bueno, él es chileno, ¿de acuerdo? Sí, 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 conozco el canal. Entonces, no me sale muy bien el acento chinelo, me parece más, me sale más argentino. Y te hablé de la monografía. Digo, sí, las monografías. Dice, la Illuminate, la del New World Order. Me dice, la tenés en la biblioteca de la Universidad de Ciencias Políticas. Digo, no me fastidies. Dice, sí, obvio, eso es conocido. A ver, lo que acabas de decir de que eso está público es así, es así de sencillo. No me hace falta que yo me hagan, yo la estaba tornando la historia, ¿vale? Con yohanes, pero la verdad es que eso es público. Eso ya está. Y yo muchas veces cuando explico cosas, a mí me sorprende que sé muchas más cosas que los propios integrantes de estas asociaciones. Mira, hay un ejemplo que a mí me gusta y lamento, porque me cae muy bien Alaska y Mario. El hecho es que a mí me digo, bueno, por lo menos abren los ojos cuando son excluidos de la cabalgata del Orgullo Gay. Bueno, como no sé, tiene otro nombre. Bueno, el hecho es que los quedan fuera y dicen que no quieren que estén. Cuando ellos precisamente han estado promoviendo los valores que ellos, de libertad, para que se puedan expresar tranquilamente, ya han estado muy vinculados y han prestado su imagen. Pero no son tan radicales como la punta de flecha ideológica que abandera el movimiento LGTBI, ¿de acuerdo? Entonces no les vale y les proscriben. Claro, si tú les llegas a advertir esto, pues seguramente te llamarían conspiranoico, todo este tipo de cosas. Pero el hecho es que esto es una agenda, va paso a paso. Y bueno, pues una de las partes está en negar la mayor, en decir no, nosotros no vamos a llegar hasta este punto. Tú eres un loco cuando dices estas cosas. Y oye, pero si los que están en la punta de flecha ideológica de tu movimiento son precisamente los que están abanderando este tipo de cosas. Y tú me dices que es lo excepcional. O sea, es así, es así de claro. Y bueno, pues decir que yo tengo un gen conspiranoico quizás, un poquito, un poquito, que debo de tener bajo control, ¿verdad? Esto es lo mismo que cuando nos llaman homófobos y nos adjudican diferentes fobias y tal y cual. Nos adjudican otra enfermedad, una conspiranoia. Y esto es una enfermedad porque de no, bueno, tú, a ti se te ha ido la cabeza, tal y cual. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Se ha dicho tantas veces que el ser humano conspire, que la política es conspiración, es grupos de gente con secretos, ¿no? Ya está. Que quieren el poder. Pues qué otra palabra más que definirlo. Esto que conspiración. Yo creo que la mayoría de la gente ya, esto es un poco también como lo de facha, que lo tenemos superado. Bueno, pues llámame, conspiranoico, hijo. Sí, pero fíjate tú la perversidad que hay detrás de todo esto porque cuando te llaman magufo te están equiparando a las personas que creen en que la tierra es jueca, cuando te llaman negacionista te están equiparando con las personas. Hay una perversidad en ese lenguaje que lo que buscas es estigmatizar porque ya cuando te echan encima esas etiquetas dices, a ver, que mi posición social empieza a estar en peligro, a ver si me van a marginar y a ver si voy a quedar excluido todos los grupos, se avalen de ese temor del ser humano el rechazo y consiguen de esta forma callar al disidente. Entonces yo comparto contigo en el que hay que superar estas etiquetas, quitarse el miedo y verlo como lo que es, ¿no? Que quieren hacer un hombre de paja de nosotros porque es más fácil atacar a un hombre de paja que rebatir las pruebas que estamos mostrando. Porque yo muchas veces lo que he hecho es ir directamente a la página de Lopo in Society y leer públicamente a qué destinar el dinero. Es cierto que el ser humano pues no quiere caer mal y que, bueno, pues tenemos ese. Yo siempre digo que estamos sometidos, el ser humano nunca ha estado sometido a esta macro presión de macrogregarismo como lo estamos ahora por redes sociales, todas las televisiones con una línea editorial muy dura que te insulta, que te veja, que te limita la información, todo eso, ¿no? Y a poquito que sepas, sabes que de repente has cruzado la línea, porque aquí no hay grises. En el momento en el que tú opinas que Vox hombre no es tan malo, estás refrendando un discurso neofascista. O sea, fíjate en las barbaridades que estamos diciendo. A mí me han llegado a preguntar, Miguel, que por qué odio a las mujeres. Me preguntan cosas que dices por el amor de Dios. Es una locura. Entonces, bueno, pues esto que dices a mí me interesa mucho porque a mí hay una frase que me aterra, que es la de yo soy yo y mis circunstancias. Yo digo que yo soy yo a pesar de mis circunstancias. Hay una realidad que tu audiencia comparte y es que tu audiencia son rebeldes. No les queda otra. Hombre, habrá algún troll que no, ¿vale? Pero no es por echarles flores, pero es que aquí nos juntamos la gente que nos juntamos. Es así. Y hemos visto cómo nos han pasado muchas cosas a lo largo de la vida y la vida a veces se va repitiendo. Hay determinados patrones personales que tú ves repetidos, ¿no? Y ves, pues desde que te empiezas a relacionar socialmente, pues te da por defender a quien tú consideras que le tienes que defender porque te crees las normas y las reglas. Y esto es una cosa que comparte tu audiencia y que compartes tú. Me juego el cuello. Lo que pasa es que también, Luis, a veces eso es peligroso porque se crea cierta cámara de eco. Yo alguna vez me he llevado desilusiones muy poderosas porque yo señalo un problema, la gente me aporta más información, profundizamos, porque a mí me gusta mucho, sobre todo cuando hago directos. Aparte de presentar información, también interactuamos con la audiencia. Vemos un problema, le deseamos dar forma de alguna manera. Y sin embargo, cuando tú intentas trasladar ese discurso fuera de esta cámara, que serían los canales de las redes sociales, nos llevamos bofetadas de realidad porque hay muchas personas que están totalmente abducidas y alienadas. A lo que tú comentabas de los medios que Tergivers en la información la ocultan, también nos bombardean con información para que no sepamos atender a lo que verdaderamente es grave. Porque más de una vez ha ocurrido que ha salido un escándalo, entrar en la embajada de México en Bolivia, la trama de menores de Baleares, la sentencia de los seres que pasaron sin pena ni gloria, que además retrasaron la sentencia para que no les coincida con las elecciones. Bueno, una serie, las maletas de Delsi, una serie de cuestiones que son de una gravedad impresionante y sin embargo, es tanta la información, es tan rápida la actualización de las noticias, que el ser humano no sabe racionar. E incluso los que no estamos conformes con todo esto que está ocurriendo, al final acabamos jugando un poco a su juego, caemos en sus trampas. Queda todo en hacer catarsis, en llegar aquí, exponerlo, decir que mal está todo, que basura de gobierno. Pero de todas formas, y me gustaría conocer tu opinión, yo estoy bastante contento. Porque tener las comunidades que tenemos y que cada vez más gente se atreva a alzar la voz, es algo que hace cinco años era impensable. Y eso la verdad, yo por lo menos soy algo optimista en ese aspecto. Vamos a ver, esto si lo tomamos de forma seria, tenemos que entender que nos va a tomar mucho tiempo. Aquí hay un trabajo importante. Yo lo he dividido a cuatro niveles porque entiendo cuatro niveles del ser humano, estoy seguro de que hay más. Pero yo entiendo cuatro que es el físico, el emocional, el intelectual y el espiritual. Y entiendo que cuando uno intenta llegar a ser todo lo completo que puede ser, entiendo que cuando aspira a esa autorrealización, pues quizás empieza a tener determinadas herramientas para defenderse. Porque si tú tienes valores espirituales, a ti no te pueden venderse un que historias. Aquí nos estamos centrando en determinadas luchas. No hay nada más sosteno para lograr la libertad que el PP te diga que lo importante es la economía. Ya está, adiós, perdiste, chico. Perdiste. O sea, tú no puedes hacer esto. Lo que quiero decir es que aquí creo que la crisis que supera, crisis de sanitaria, económica, todo lo que tenemos es la de valores. Es la de valores. O sea, Sánchez ha salido, Rajoy ha salido porque España está como está. Yo tengo una teoría, no sé si será verdad. Yo he conocido a gente, a mucha gente de Brasil. Me hace gracia que allí tienes a la mejor gente del mundo y a la peor gente del mundo. O sea, conviven los dos extremos de una forma asombrosa. Yo no sé si es que los valores, expresión del neuma, del ánima, tienes por un lado las virtudes, por otro lado los defectos y los tienes en la misma gama. Pero si eso es así, y mi teoría es cierta, España es un sitio de grandes héroes y de grandes traidores. También tenemos esa dicotomía. Y claro, te toca un Sánchez, te toca un Pablo Iglesias y te hunde. De aquella crisis de valores empezaron a hablar, no recuerdo el nombre del párroco que lo había comentado en Interconomía en plena crisis con Zapatero. Dijo exactamente lo mismo, que teníamos una crisis de valores, una crisis espiritual. Y precisamente creo que eso ha sido propiciado por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español porque para poder implantar todos esos dogmas de fe postmodernos, como es el ecologismo malentendido, como es el feminismo, pues son todas estas ideologías que al final es el viejo discurso marxista cambiando de sujeto revolucionario, necesitaban eliminar la figura de Dios. Necesitaban eliminar la figura de la iglesia porque querían suplantar su lugar. Pero esto que dices es una verdad como un templo de grande. Uf, es que, pero además que es un tema muy amplio porque nos metemos en las creencias de estos individuos y de por qué hacen las cosas. Mira, una de mis grandes obsesiones ha sido siempre los psicópatas. Ha sido una de estas porque a mí me obsesiona lo que no puedo entender. Y claro, ponerme en los zapatos de un tipo que no se puede poner en los zapatos de otro, pues entro ahí en un bucle que no puedo resolver. Mi problema es dotar de humanidad a un psicópata. Igual puede ser muy fuerte esto que estoy diciendo, pero es una realidad porque me es más fácil decir por qué no tiene empatía este tarjetero. Me dices, bueno, ahora le cosificas tú. Pero bueno, pero el hecho es que las cosas son como son. Con esto de los políticos y de sustituir a Dios y crear un nuevo Dios y todo este tipo de cosas, sucede un poco lo mismo. O sea, al final se reducen las expresiones de las personas, la expresión vital a verdaderas máquinas humanas. Son máquinas humanas. ¿Y nadie al volante? Sí, por supuesto que hay alguien al volante. Algo muy negro, algo muy oscuro, porque siguen funcionando. Entonces hay motivaciones realmente, realmente perversas ahí dentro. A mí se me quedó clavado el testimonio de este. Estaba entre corredor de bolsa y banquero, no me acuerdo exactamente si era suizo, que estaba, él narra que él estaba en la masonería y todo este tipo de cosas. Y hay un momento dado en el cual, pues él dice, pues si estaba bien y nos lo pasábamos bien. Y dice, eso no tiene nada de malo. Pues qué narices. Pero eso es un club de negocios y de tal. Bueno, hacíamos rituales, pero bueno, yo no me lo creía, no sé qué. Y dice, hasta que me invitan un ritual, bueno, no te quiero tumbar el canal, Miguel, pero donde se hacían cosas bastante macabras, ¿de acuerdo? Entonces él huye, porque dice, ahí va, que sí que es cierto. Y agarra y se va. Y entonces él utiliza una expresión, que es, nos estaban psicopatizando. Les estaban convirtiendo en psicópatas. Dice, a medida que ganaban poder, a medida que ganaban, les estaban, esto que me dices de sustituir realmente los valores, de darles el cambiazo espiritual, lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo. También hay otra parte muy importante que yo, lo que tú comentas sí que es cierto. Y además, en política suelen promocionar los psicópatas, básicamente porque una persona que tenga escrúpulos no es capaz de dormir por las noches haciendo lo que muchos de ellos han hecho. Pero también creo que buscan, aparte de desanimar a la sociedad, a la población, atomizarnos. Yo soy individualista. Yo creo que la cooperación tiene que ser voluntaria, pero que tiene que haber cooperación. Cosa distinta es atomizar. Que te quiten los lazos con tus semejantes, con tu familia, con tu tierra. Nos han convertido en una masa informe que es totalmente manipulable. Y al final, una de las cuestiones que yo veo es que ellos perciben, no solo los políticos, también gente que nadie ha votado, como los señores que manejan Furo de Davos, perciben el mundo como su cortijo particular, como un feudo. Me parece muy preocupante porque cada vez están ganando más poder, pero no poder porque lo creen, no, no, no. Poder a expensas de nuestra propia soberanía sobre nosotros mismos. Sí, sí, desde luego. Claro, la ecuación no genera más individualidad por otros lados. O te la quitan o la tienes. Volvemos un poco a lo mismo. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué son tan malos? ¿Y por qué? ¿Por qué lo quieren? Bueno, pues resulta que ellos tienen un ideal que llaman utopía. Volvemos también a las monografías. Eso está refrendado en el New World Order. Las monografías están allí, la utopía. Y tú dirás, hombre, llama a tu modelo otra cosa que no sea irrealizable. No, porque es una utopía por definición. Pero bueno, ellos creen que van a llegar a una civilización súper desarrollada si ellos controlan el asunto. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que tienen otro escrito de un tal Albert Pike, que fue un mason muy fluyente, de grado 33, y bueno, pues escribió un volumen que se llamaba Moral y dogma. En Moral y dogma, en los escritos se puede leer que él cuestiona la objetividad del bien y del mal, que son objetivos, pero él lo relativiza. Esto ha calado como una lluvia fina en nuestra sociedad. O sea, realmente hemos visto como sus argumentos ahora mismo se toman como algo natural, de que lo que está bien hoy estará mal mañana y que el bien es mutable y por lo tanto no definible. Esto es una mentira, es una falacia terrible. Le he demostrado varias veces. Claro, ¿cuál es el problema? Si tú dices que el bien y el mal es relativo y que vas a un sitio mejor, da igual lo que tú hagas, porque al final es bueno. Y lo que hagas es cuestionable, porque es relativo todo. Entonces tienen la justificación para hacer lo que ellos quieran en virtud de un bien superior. Esto que dice Sánchez, de un bien mayor. Siempre es el bien de Sánchez cuando lo dice. Es así. Ellos tienen todo y esto es un relativista. Cuando ustedes escuchen los relativistas, pues son los que a usted, usted es un medio. Esto es como piensa un psicópata. Las personas son cosas y entonces como todos somos cosas y todo es relativo y ellos tienen un bien mayor, pues entonces están refrendados para hacer lo que ellos quieran. Y de hecho es que hay una parte que sí que sería subjetiva, que sería la parte cultural, pero luego hay una parte que es perfectamente objetiva y se sabe que es perfectamente objetiva porque se va replicando en todas las sociedades. Incluso las que no están interconectadas. Por ejemplo, con el tema de la muerte, la mayor parte de las fobias, arañas, serpientes, etcétera, están relacionadas con la muerte. Si te pica una vida negra o te pica una cobra, te mueres. Y eso es un tabú en todas las religiones. Y es perfectamente lógico que sea una cuestión totalmente objetiva porque las culturas, la moral y todo evoluciona junto al ser humano. Una sociedad que fuese nihilista, que fuese relativista y que no valorara la vida del ser humano, acabaría destrozándose a sí mismo y no perduraría. En cambio, una sociedad que sí que respete esos valores va a pervivir en el tiempo, va a perdurar. Al final, también cuando ellos relativizan con ellos simplemente para callar lo poco que les pueda quedar de conciencia, porque si no yo no me lo explico. Claro, claro, claro. Es muy interesante esto que dices. Yo conocí a una persona, vamos, conozco, me imagino que se habrá muerto, que era capaz de identificar la araña por la tela. ¿Quién enseña la araña a tejer? Bueno, pues eso es lo que llamamos determinismo genético o conocimiento biológico heredado. No hay otra forma de decirlo. Sé que suena medio esotérico, pero es que ese conocimiento va incluido en los genes. Los seres humanos tenemos muchos determinismos biológicos que determinan nuestro comportamiento. Incluso fases de nuestro comportamiento. Hay una muy graciosa que llamamos edad del pavo, que viene marcada por una serie de marcadores hormonales y, oye, es que no es que seamos zombies ni robots, es que el ser humano es así, ¿de acuerdo? Y de repente pues expresa determinados programas. Llámenlo así si quieren, si es más fácil de entender. El tema es que tenemos determinismos genéticos mucho más complejos que los de las arañas. Si tú creas una sociedad de seres humanos y los llevas a una isla, a mí, oye, esto me fascina. Desarrollan música. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta la música? A mí me encanta, pero toda además. Bueno, todo lo que es música, el reggaetón no. Pero es sorprendente. A mí me parece mágico todo esto, ¿no? Desarrollamos un lenguaje, desarrollamos una ciencia y desarrollamos una religión. Porque va en nosotros ese tipo de conocimiento. Va en nosotros. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros vemos un universo, o vemos parte del universo, la parte del universo que podemos comprender y que podemos sentir. Que en esencia es caos. Tenemos aquí una realidad. Yo sé que estoy mirando aquí ahora tres monitores y dos teclados y una mezcladora y una mezcladora de DJ y tal, no sé qué. Pero en esencia todo esto es un caos terrible. Es mi cerebro el que está traduciendo toda esta información y me da una imagen comprensible de la realidad. Bueno, todo eso es superior a nuestra imagen de la ciencia. La ciencia es una muletita para andar seguros por la vida. Es una muletita que, oye, que sí, que está muy bien, que dices, leche, Luis, me acabas de decir que estás mirando tres monitores. Eso es, esto lo ha hecho la ciencia. Y a mí me encanta la ciencia, ¿de acuerdo? Pero eso es una ínfima parte de información en comparación con todo lo que está traduciendo mi cerebro y mi consciencia para poder interactuar de forma eficaz con este mundo. Lo que quiero decir es que relativizarnos no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Y lo que estoy afirmando con esto, y aquí ya, pues, oye, por favor, el chat que me cuestione, ¿eh? Es que la ciencia es una mera sombra de la espiritualidad. Porque con la religión nacemos. Y la ciencia hay que desarrollarla. A mí hay una cuestión de los moderados y de los equidistantes que siempre me fascinará y es su desconocimiento por la historia. Porque los jacobinos se impusieron a los girondinos. Los bolcheviques se impusieron a los mencheviques. Y de alguna forma parece ser que pretenden tener al león, vamos a llamarlo así, encadenado. Pero tienen sujeto un poquito por el rabo, se piensan que no se va a revolver y darles un zarpazo. A mí me preocupa bastante porque todos estos movimientos, como los que encabezan el lobby abecedario, no confundir con personas de X orientación, no es lo mismo. De igual forma que un sindicato no es lo mismo que yo como obrero y que una feminista no es lo mismo que una mujer. No es lo mismo. Son los que intentan instrumentalizar. No van a ir a por ellos. Creo que van a ir a por ellos. Y de hecho ya están acuñando términos. Fíjate que son un poco originales porque a las mujeres que no son feministas las llaman alienadas, que es algo que ya manejaban los marxistas. Pero es que incluso dentro de este lobby que están construyendo en base de quién se enamora cada uno, con quién se va a la cama, que ya ves tú lo que nos importará a nosotros, pero quieren hacer política de ello. Plumofobia. Si no lo apoyas, eres un mal gay. Te pongo ese título. Claro, entonces, pretender que lo van a tener amaestrado, no. Esto no hay que apoyarlo. Y además es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Porque efectivamente los del PSOE no salieron a reventar cosas por Pablo Hasel, pero lo justificaban. Bueno, hay que entender que son rebeldes. Bueno, es que hay que entender que la juventud, bueno, es que tiene espíritu revolucionario. Oye, qué bonito. Eso es exactamente lo mismo que cuando los seguidores de la religión de la paz moderados no quieren delatar a sus familiares o vecinos que saben que sí que son radicales, no vaya a ser que se generalice. Al final lo estás justificando de alguna manera. El ser humano puede sobrevivir en las pobres condiciones. O sea, el estado primigenio del ser humano era la sabana africana, eran los bosques europeos, eran unas condiciones terriblemente duras y estamos hechos para soportarlo. Hemos visto, pues... Bueno, sí, pero 40 años, ¿eh? 40 años, evidentemente, ¿no? Pero hemos visto que el ser humano ha llegado a normalizar el hecho de ser esclavo. No ya de tener esclavos, no. El hecho de ser esclavo. Porque es lo que has conocido. El ser humano puede soportarlo. En Venezuela soportan depender de una caja clavo. Entonces, lo que hay que conseguir es transmitir ese espíritu rebelde a la gente. Pero rebelde de verdad. No como estos que dicen que son antisistema y lo que quieren es agrandar el sistema. Hay que decirle a la gente, mira, la realidad no está bien, hay una serie de problemas y hay que tomar acciones para revertirlo. Porque si analizas incluso, pues, el emporio romano, analizas los cambios de las grandes civilizaciones, fueron de forma muy estratégica, pero fueron poca gente. Fijaros qué curioso, ¿eh? Y esto es una reflexión que creo que debiéramos de hacer. Te das cuenta que al principio a los cristianos en el imperio romano los echaban a los leones y luego terminó siendo uno de los expansores del cristianismo. Bueno, ¿esto cómo se produce? Esto se produce porque los cristianos estaban en las catacumbas. Eran una sociedad secreta, ¿de acuerdo? Y esta sociedad secreta se infiltró. Y se infiltró, agarró puestos de mando y al final se hizo con la sociedad, con la civilización. Cosa muy parecida a lo que nos está haciendo la masonería a nosotros. Chico, ¿has dicho que tenías genco espiranoico? Pues atenta a las consecuencias, Miguel. Yo me suelo. Intentaron emular el arca de la alianza. Y es un fenómeno que yo lo he venido estudiando porque ha incidido la llegada de Nelson Mandela al poder. Influyó de forma determinante en la pérdida de las provincias o virreinatos, como lo prefieras, nunca colonias, al otro atlántico de España. Siempre ha estado a servicio de los reyes ingleses. Siempre ha estado en contra del catolicismo. Siempre ha estado en contra del imperio español al entenderlo como el brazo armado del catolicismo. Y sí que es cierto que han incidido de una manera terrible. Y también es cierto, y esto es importante destacarlo, que de igual forma que en su día hubo gente del lopus incidiendo en el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, que parece ser que por si caballo ya no apuestan, está lleno de masones. Y ahora ya pues compartimos la etiqueta, no hay ningún problema. Yo muchas veces redundo en lo que estábamos hablando. Estamos dando círculos en torno a lo mismo, pero ¿sabes por qué es? Porque a mí me gustaría mucho saber la persona que piensa como yo ya sé por qué piensa como yo. Es que además, a mí el pensamiento que tenemos nosotros me parece tan simple como A es A. No voy a irme ni a dos más dos son cuatro. No, más simple A es A. Es una cuestión totalmente objetiva. Entonces, para mí es muy importante entender por qué los demás están defendiendo lo que para mí es poco menos que el demonio, porque mi intención es sacarles de la caverna. Fíjate que una de las cosas más bonitas de lo que hablabas tú de la caverna es el mito de la caverna. Yo creo que verdaderamente eso es perfectamente aplicable a lo que estamos viviendo ahora. Y me interesa mucho saber por qué los demás piensan de esa manera para intentar atraerlos hacia nuestro terreno. Y una de las razones por las que a mí no me cuesta creer que haya grupos de poder es porque precisamente nosotros de facto actuamos como un lobby. Es decir, no buscamos ser un oligopolio para tener poder a costa de dañar a los demás. Bueno, un lobby no sería la palabra adecuada, pero sí que estamos conspirando. Yo entiendo que lo que estoy haciendo es conspirar contra el Partido Socialista Obrero Español porque lo considero mal. Y mi finalidad y la finalidad de muchos es trasladar información a la gente para que abran los ojos con lo que para mí es una mafia que se dedica a traficar con influencias y a tener España como un feudo. Pero decía que para mí la labor que tú haces es muy importante porque a menudo pensamos que la política es lo que ocurre de puertas para adentro, que solo es importante lo que ocurre en España. Yo me he informado de lo que pasa en Estados Unidos gracias a Disidencias Radio, a Xiomara que me mandó mucha información en periodo, pero sobre todo gracias a ti y a la labor que haces. Y no podemos pretender que España es un ente estanco que está ahí, aislada del mundo, donde efectivamente hay injerencias tanto de organismos supranacionales como de grandes capitales y que también las ideas que ahora mismo están en las universidades americanas van a estar aquí dentro de cinco años. Con lo cual, eso es muy importante y si quieres me gustaría que nos des un poco de luz de cómo funcionan estos círculos y cómo estas ideas van saltando de un país a otro. Pues es un tema que me ha supuesto un gran quebradero de cabeza porque de repente no solo con Estados Unidos, con muchos países de repente ves una implementación de una agenda que es la misma que estamos sufriendo aquí y dices no me lo puedo creer. Os pongo ejemplos en Chile y en Argentina con el tema de los mapuches, por ejemplo, tienen exactamente los mismos carteles que podemos tener nosotros de una ONG de gente que viene de África. Exactamente igual. Y dices no me lo puedo creer. en Bolivia en Bolivia cuando preparan el pucharazo para el regreso de Evo y tal sale un partido que se pone a hablar del voto útil y se pone a decir es el más y dice yo lo quiero aglutinar aquí en mi partido por el voto útil y empieza a ver pues una suerte entre Guaidó de Venezuela y un casado de aquí. No me lo puedo creer esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? El tema es el siguiente. Mira, esta duda a mí me la han resuelto. De hecho, yo he estado hablando con gente que estaba muy cercana y que estaba en los círculos de decisión de dónde se toman determinadas cosas. ¿Y por dónde me viene? A mí la respuesta por Zapatero por el innombrable porque es que Zapatero no es listo. Eso lo sabemos todos pero tiene un modus operandi que vais a identificar. Es muy sencillo. Fijaros. Cuando quiere acabar con ETA ¿qué es lo que dice? Dice mira, esto es muy sencillo para acabar con ETA. Lo que tenemos que hacer es darles lo que ellos quieren y vamos a evitar un conflicto. Entonces, si nosotros cedemos lo que ellos quieren no os opongáis porque sois los malos que os oponéis. ¿Qué es lo mismo? El mismo concepto de la Alianza de Civilizaciones. El concepto de la Alianza de Civilizaciones es un gran pacto de todos cediendo los buenos sin virtud de los malos. Ya está tan sencillo como eso. ¿Qué es lo mismo que se aplica en Colombia con las FARC? ¿De acuerdo? El acuerdo de Santos es ese. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo mismo que está intentando hacer ahora y lo está logrando con Maduro? No porque quien va a sufrir es el pueblo. Hay que ceder y unas elecciones. Y es el chico es el poli malo y Borrell sería el poli bueno dentro del Partido Socialista pero al final hacen lo mismo y están refrendados los dos y siguen la misma estrategia. Dices, bueno, pues si este tío no es inteligente ¿cómo logra llevarse a todos de calle? Porque aquí no importa quién es el vocero. Aquí importa quién tiene por el collar al perro. ¿Y quién es? Bueno, pues aquí todos están cobrando y hay una serie de Deriva Sigue el dinero que los conectan a todos que eso es lo que tiene que entender la gente. Y aquí ya cuando si me quieres echar por conspiranoico Miguel me echas tranquilo. No te lo voy a tener en cuenta. Y ya nos ponemos a hablar de China. El grandísimo promotor y financiador de todas estas cosas pues es China. Tú vas a Venezuela y ves que en las zonas donde hay posibilidad de sacar un gramito de oro de la tierra hay un montón de presencia ahí donde hay riqueza. El candidato para Ecuador de China era Correa que al final casi le vende parte de Ecuador a China. Esto no son palabras gratuitas. Y es que había una zona que dice bueno, pues para saldar la deuda se la vendemos. O sea, esto es así y tienen todos en parte este común. Y esto no lo llevan ensayando 10 años ni 20 años. ¿De acuerdo? Todo esto han sido instruidos un montón de gente. Tenemos a un señor que nos está gobernando que ha sido instruido en ese arte. Que ha dado utilidad al bicho. Que ha dicho que vale para la agenda del bienestar para la agenda del cambio climático y para la agenda feminista. Pero ¿cómo va a poder un bicho ayudar a nada? Por Dios. Un bicho es una cosa que te infecta y te mata o que te deja mal pero usted lo utiliza. Claro, mira aquí te he compartido aquí tienes el artículo es una Thermomix una Thermomix y es de Lidl es de Lidl es que esto es la leche. Bueno, pues descubrieron un micrófono y cuál fue la explicación que dieron y dice bueno, es que esto claro, es que como en el mapa pues llevan muchos componentes y oye se quedó allí porque se quedó es una cosa muy rara es que esto sigue la estela de todo lo que ha pasado con las cosas que se han externalizado para que se produzcan en China. Ha habido un grandísimo problema me imagino que lo conoceréis los de los backdoor que están instalados en todos los cacharros que nos rodean porque se han producido en China en Estados Unidos dijeron sabemos producir máquinas pero aquí nos las hacen más baratas y entonces agarraron las mandaron a hacer y comenzaron a meter un microchip y lo tenemos por todos los equipos El vídeo que mejor funcione en mi canal cualquiera que entre a mi canal lo va a ver que no me lo estoy inventando fue el primer vídeo que hice de Greta cuando fue a la cumbre del clima y yo señalaba oye qué conveniente para la traslocalización de empresas a China porque todas estas regulaciones y los países occidentales lo que provocan es que se vayan a países que no les exigen eso con lo cual al final contaminas más y pierdes tal qué casualidad que este discurso esté financiado por las energéticas que van a ser subvencionadas para producir de esta manera qué casualidad los lazos de la madre que ha escrito un libro y que era cantante en ciernes y del padre que era un actor en ciernes también empecé a atar los cabos ese vídeo youtube me lo permitió poner todavía no era un problema pero este aquí que luego continué con el tema del cambio climático de que no es tal y como nos lo cuentan con el tema de que Al Gore que decía que iba a subir el nivel del mar tanto en campaña se compró una mansión que contamina 40 veces más que el hogar el americano promedio a línea de playa nadie va a comprar una casa para que se le inunde ya que ni él se creía su discurso y empecé a hacer más vídeos sobre Greta y sobre su familia y sobre la hermana que también la andan metiendo ya los padres que me parece absolutamente negligente y maltrato infantil lo que están haciendo con sus dos hijas y ese vídeo ya no le gusta youtube ese vídeo ya en amarillo en verde no amarillo para no en la palabra tanía un taco poniendo las fuentes de la prensa de las investigaciones que yo hacía pero ya el tema empezaba a ser ya algo que ya no gustaba el primero lo colé porque como todavía pero luego ya cuando saltaron las alertas pues ya y al final es lo que dices que todas las direcciones se apuntan hacia lo mismo y al final el único beneficiario beneficiado que hay aquí es China si seguimos la estela de tus argumentos pues bueno es que decimos a ver nos pueden decir hombre tanto, tanto, tanto no pueden tener controlado bueno que no tienen controlado los verificadores de la verdad los verificadores estos que nos dicen que vídeos sí que vídeos no todo esto que están incluso que yo cuando digo esto la gente se sorprende pero es que en el departamento de búsquedas de Google están conectados con un departamento de verificadores conectados con la open society conectados con todo el globalismo pues es que es lo que es y están pues eso pues hackeando están moderando toda la opinión pública toda la opinión pública es que lamentablemente es así van a poder controlar tu circulación en todo momento de igual forma que no me hace gracia que desaparezca el papel o sea el dinero en cash que es una cosa que barajaron oye que se propaga el virus y yo ya se propaga el virus pero si todo se hace por transferencia bancaria ya si alguien quiere trabajar en negro y evadir la presión fiscal a la que nos sometéis para cualquier tontería ya no puede controláis en qué gastamos el dinero y esto nuevamente también permite el tema de los peajes controlar cómo nos movemos y la gente me dice pues si tú no tienes nada que esconder tú no vas a hacer nada malo ¿a ti qué te importa? pues me importa porque no me gusta que me vigile aunque yo no vaya a hacer nada malo no me gusta no quiero un gran hermano encima claro totalmente totalmente yo creo que estamos equivocando el tiro a ver yo puedo entender que ante una amenaza una presión o algo pues uno pueda tener un sistema de control y ya está pero este tema de los peajes y tal yo creo que va por otro lado de todas formas la izquierda yo creo que sí que tiene mucha experiencia en establecer discursos absurdos para refrendar cualquier cosa les vemos a mí me hace gracia como siempre le intentan indilgar la cosa a los ricos es que no tú tranquilo que es que esto va para los ricos como el expuesto de sucesiones o algo así y dices bueno pues si tú te vas a los datos al final el discurso no se sostiene eso es una barbaridad pues bueno pues aquí los tienes ahora con la seguridad o con lo que sea pero al final siempre refrendar un control omnívoro sobre el ser humano sé que todo lo de justicia social patria bien común son palabras envenenadas que maneja la izquierda para engañarnos para llevarnos por donde quieren pero es que no entiendo como después de tres gobiernos del PSOE donde nos arruinan todavía la gente en la parte de la población no ve que el rico puede trasladar la sede fiscal de su empresa de su negocio puede traslocalizar su empresa puede llevar su dinero a un país que no sea tan restrictivo el rico puede pagar el impuesto de sucesiones el pobre se queda sin su herencia al rico le importa tres narices que suban un poco el 10 y le da igual el que no va a poder llegar a fin de mes el que va a bajar su poder adquisitivo el que van a perjudicar es al ciudadano de pie esa abuelita que pere navarro decía no es que la abuelita no tiene por qué pagar el peaje sin uso la carretera la abuelita no va a la compra la abuelita no paga impuestos la abuelita no se transporta lo que va a comprar como si están sinvergüenzas de reiros así de las personas y hacer esa demagogia lamentablemente todavía hay personas que se engañan sí claro a ver yo tengo una grandísima preocupación y esto siempre lo digo digo que podemos hacer nosotros contra el discurso de un timador claro aquí tenemos un problema porque nosotros vamos con la verdad y el otro puede decir lo que quiera entonces entonces cómo hacemos esto como pues al final dependemos un poco pues del criterio de la gente quien distierna pues nos hará caso quien no pues caerá en las redes del timador bueno el descrédito de las instituciones claro el problema es este el problema es que pringan a la gente pero que esto es lo perverso lo perverso de todo esto yo lo llamo los nuevos funcionarios con todo mi respeto a los funcionarios pero claro el tema es que los chiringuitos todo el chiringuiteo es gente que vive de subvenciones que se traducen en su sueldo pero que no es su sueldo realmente y no han pasado unas oposiciones ni nada parecido y su modus de vida su modus vivendi es precisamente el ser hincha de las ideas que pregone dicho chiringuito por ahí tienes un montón de gente atada luego por otro lado tiene las instituciones y las instituciones están con el el chantaje de poner un plato en la mesa y todos sabemos ya a mí se me cae al mal solo cuando sacan un estudio y le dicen a los chicos tú que quieres ser de mayor y la principal de las opciones es ser funcionario lo comentaba Antonio Banderas en Estados Unidos no se lo creían ahí el 80% de los jóvenes quieren emprender exacto exacto fíjate que yo donde lo veo más claro es en el problema de las pensiones de reparto que tenemos aquí en España la gente sabe que es insostenible la gente sabe que no se van a poder pagar a medio plazo pero que es lo que pasa que no se han pringado como tú comentabas antes porque a ti ya te han quitado esto es como la persona que entra en una estafa piramidal te engañan y ya has puesto dinero es que las personas que la han pagado que han estado cotizando son víctimas porque no era un modelo de capitalización en el que tú pones y luego te lo vuelven no era un modelo de que tú pones para el que está antes que tú y para otras cosas y luego ya el que venga después ya si eso te lo pagará y si luego no hay reemplazo generacional o no se crean empleos o resulta que hubo en su día un baby boom y que hay que jubilar de golpe a mucha gente y no hay dinero pues oye ya a largo plazo todos estaremos muertos como decía Keynes ya el que venga atrás que lo arregle y eso es como nos van engañando y nos van pringando eso es una escala que afecta a todo el mundo y eso es un ejemplo que lo podemos entender todos ya no nos imaginemos en círculos más cerrados sí, sí, no, exacto exacto exacto, así es y bueno dentro de lo que cabe yo no te hablaba tanto de pringar a alguien con una pensión pero bueno visto de una forma más general mira hay un experimento hay algunos experimentos de las universidades que están hechos con muy mala leche con muy mala leche sobre todo los de la facultad de psicología hacen cada cosa que dices qué cabrones bueno hay un experimento que a mí me encanta es les ponen pues con una pantalla delante y dice venga tienes 5 dólares de acuerdo y ponte aquí a invertir vale a ver si ganas más o si ganas menos y entonces es un programa que tiene una rutina que es que al principio te deja ganar te deja ganar te deja ganar y luego comienza a descender y desciende hasta que se queda a cero oye pues la mayoría de la gente pierde todo lo pierden porque dicen a ver si recupero a ver si recupero a ver si recupero no no me voy no me planto no me voy y por eso funcionan las tragaperras las tragaperras ¿por qué recaudan dinero? si se quedan con la mayor parte de la pasta porque la gente sigue a ver si lo recupera pero si no va no es lógico y aparte tú sabes que es una posibilidad muy pequeña que toque a ti puede quedar vamos la paga y lo que haga falta yo he visto casos que te asustarías yo trabajé con una chica de limpieza de Vitoria que el hijo la apuñaló porque era ludópata y no le dio dinero ostras si 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 bueno ha habido experimentos que son terribles yo recuerdo un experimento que se hizo en la universidad americana hay experimentos con chimpancés que son hasta graciosos pero hubo uno con personas que consistía en que seleccionaban a docentes y tenían que someter a X corriente eléctrica a una persona ¿lo conoces? no había actores de voz no estaban conectados pero claro iban subiendo la potencia de las descargas si respondía mal una pregunta y bueno al final las víctimas pues acababan no había tal víctima pero ellos no lo sabían acababan diciendo me duele el corazón para creo que voy a morir chillidos de angustia etcétera ostras tío los profesores seguían apretando el botón de corriente ¿por qué? porque poco a poco vas normalizando vas al principio sí que te causa reparo el hacer daño a alguien pero conforme lo vas naturalizando no tienes problema y ese experimento se ha utilizado para poder explicar por qué en la Alemania del señor austríaco de bigote el pintor alemán o en la Unión Soviética de Stalin hubo muchos funcionarios que a priori no deberían de ser psicópatas que hicieron cosas terribles claro que tenían orden de lo que tú me hablas y de ese borreguismo general yo quiero pensar que hay grupos de personas que son inmunes a todo esto y que dicen no yo no voy a naturalizar esta barbaridad y que realmente pues no le escala esa cosa que me parece un experimento terrible o sea qué experimentos tiene es increíble hubo uno con chimpancés que lo que hacían era introducir a cinco chimpancés en una sala con este vas a entender muchas conductas humanas y yo creo que lo te decía también hacían cinco chimpancés en una sala y tenían un botón rojo y un botón azul cuando tocaban el botón rojo les daban plátanos cuando tocaban el botón azul entraba uno con una manga que era presión y lo rociaba con el tiempo los chimpancés dejaron de tocar el botón que no era y le zurraban si veían que un chimpancé iba a tocarlo le zurraban bueno pues sacaban un chimpancé del experimento y me dían un chimpancé nuevo que nunca lo habían rociado y cuando iba a tocar el botón los otros chimpancés le zurraban para que no lo toquemos porque no quería que le rociaran a todos madre cuestión que acabaron sustituyendo a todos los chimpancés de tal manera que no quedaba ninguno de los que habían rociado con la manguera y aun así cuando veían un chimpancé a tocar el botón azul le atizaban porque como siempre se ha hecho así pues habría que seguir haciéndolo y eso explica muy bien varias conductas humanas si, si, si vamos a ver somos animales culturales o sea la cultura forma parte de nosotros o sea el delfil nada el pardo corre el águila vuela no quiere decir que un águila no pueda correr pero bueno de una forma muy ridícula el humano piensa ¿de acuerdo? no quiere decir que el resto no piensen pero nosotros somos así somos culturales y tenemos ese cuando hablamos del gregarismo parece que hablamos de una cosa inferior ¿de acuerdo? pero el hecho es que está muy bien en la selva funciona o sea si hay un conocimiento general dentro de la tribu pues está bien que te lo transmitan se supone que no está mal intencionado el problema es que vea un globalista te hackee el conocimiento general y te diga Vox es fascista ahí ya te ha fastidiado ¿vale? pero el tema es que tiene una función es bueno no está bien utilizarlo para el chisme y todo este tipo de cosas pero es una cosa que es buena es un componente natural al humano tenemos que aguantar que nos lo perviertan y ese es el ese es el grandísimo el grandísimo problema ese es el grandísimo problema pobres monos tío desde luego madre mía madre mía creo que es en Berkeley hay un profesor bueno es decir un profesor de la universidad que está verdaderamente zumbado y además es un señor mayor que va con una boina extraordinariamente grande roja que le cae por un lado y dices pero ¿qué hace este tío? y tiene una máquina fabulosa tiene una máquina que emite campos electromagnéticos tan potentes que son capaces de anular partes concisas del cerebro con lo cual sí, sí es maravilloso porque eso permite el estudio realmente con una precisión impresionante para qué sirve cada área realmente los experimentos son impresionantes ¿no? y te dan también una idea de cómo funciona el cerebro la conciencia porque le pueden borrar temporalmente pero eso dura unos segundos la capacidad de sumar a una persona totalmente sana la persona se ve en la incapacidad de sumar de que no puede y le ves al tío con un gozo apretando la máquina y dices madre mía hay los psicólogos es que yo creo que buena parte de los psicólogos no todos a ver esto es una creencia mía no me lo tomen en cuenta y si hay algún psicólogo escuchándonos que no se falle conmigo pero yo creo que la mía parte de los psicólogos tienen algún tipo de trastorno y tratan de entenderlo estudiando la psicología el personaje del psicólogo con traumas yo creo que es bastante frecuente no digo que todos yo tengo grandes amigos psicólogos yo te voy a decir una cosa bueno yo me he casado con una y no he parado de conocer psicólogos desde entonces conozco un montón y yo creo que algo de razón había un libro muy bueno que me leí yo hace muchísimos años y es que para los 16 años creo que me había leído toda la biblioteca municipal de Logroño de materia de etología y tal y había un libro que se llamaba Introducción a la etología desconozco al autor Introducción a la etología humana desconozco al autor lo he buscado por todas partes no lo he conseguido encontrar y me encantaría releerlo y estaba lleno de experimentos tanto con humanos como con simios y te los comparaba y aquel libro era una maravilla era una auténtica maravilla y sí con los chimpancés se han hecho muchas cosas y con monos capuchinos también y gracias a los monos capuchinos sabemos que el oficio más antiguo del mundo tiene muy bien escogido su nombre les enseñaron a los capuchinos a utilizar monedas a los monos capuchinos y con las monedas podían comprar o cubos de gelatina o fruta y está aquí que con el dinero no solo empezaron a comprar comida sino que empezaron a prostituirse unos con otros sí, sí, sí les daban su comida que era insípida y luego podían comprar con las monedas uvas, fruta, gelatina y tal y las hembras de mono capuchino se ofrecían a los machos a cambio de monedas para poder comer dulces y comer fruta perdón, yo sé que no es lo importante pero como establecían el precio después de hacer estas búsquedas te voy a recomendar que borres el historial Miguel ¿por? no sé prostitución monos tal a ver, con el tema de el tema de Israel para mí es un tema muy complejo es un tema muy complejo para todos yo lo que siempre trato de decir es que no me gusta que se presente como una dicotomía entre judíos y musulmanes ahí están los arameos que son los primeros cristianos que hubo descendientes de aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo los primeros seguidores de Jesucristo y son ninguneados tanto por los palestinos como por los israelíes y eso a mí me apena bastante porque también es la tierra santa del cristianismo y creo que algo pintará también los cristianos que vienen en la zona no solo ellos bueno, creo que el diagnóstico es acertado yo me he visto con un problema que me ha sorprendido muchísimo y es que cuando tengo que dar alguna noticia de Israel me sucede que entro en esa dicotomía y si digo algo bueno de Israel soy un sionista y si digo algo malo de Israel soy un n*** vale básicamente es así yo puedo hablar bien mal de Francia de Italia de Suiza de lo que tú quieras pero de Israel no porque los de un lado y los del otro salen y te ponen fino vale hay que estar pisando huevos con ese tema te lo digo yo también porque no pasa lo mismo el problema que hay aquí es que volvemos a a los valores es que yo no voy ni a condenar a un inocente ni a perdonar a un culpable yo he asumido eso al ponerme pues delante un micrófono y tener pues mi conciencia y ponerla al servicio de los demás y ya está entonces yo creo mejor dicho yo sé porque he estado analizando durante muchísimo tiempo el tema que sí que es verdad que hay grupos de estos que llamábamos de los conspiranoicos tal cual que están ligados a determinadas élites que se han apropiado del sionismo de todo esto que eso es una realidad eso es una realidad ahora bien que eso no quita que es totalmente cierto que llevan toda la razón en el litigio y yo me pronuncio a favor de israel en el tema de la franja de gaza y demás y yo he estado escuchando testimonios terribles de cuando les están bombardeando desde palestina y desde israel no responden porque dicen vamos a responder y entonces lo que hacen es ubicar por ejemplo una lanzadera en un hospital y lo llenan de niños esto se hace en palestina esto que estoy comentando no es ninguna paranoia de acuerdo entonces claro israel no se permite avisa hasta donde va o sea es una cosa que hay que entenderla bastante bien yo entiendo que lo que digo va en contra de muchas de las cosas que han escuchado yo lo sé y lamento que yo me siento hasta un poco mal porque si que hay mucha gente que puede sentir rechazo a lo que estoy diciendo pero creo que en términos generales ya vale de la broma mirad estados unidos ha dado reconocimiento marruecos sobre el sáhara israel también lo ha hecho no somos un país fiable esto es lamentable esto que estoy diciendo pero políticamente en política exterior no somos un país fiable es terrible que alguien que tiene nuestro mismo problema como israel al final no nos dé la razón a nosotros eso a mí me parece terrible y creo que nos legitima para decir ah pues sabes qué pues ahora yo tampoco te la doy a ti pero es que aquí se ha movido un juego que no ha sido durante un año ni dos ni tres ha sido de décadas los cuales se han afianzado las posturas de todos los países y al final marruecos nos guste o no nos guste se ha ofrecido como la alternativa fiable por falta de escrúpulos os lo compro para estados unidos para esta zona del mundo y al final pues como uno es aliado de otro pues israel va y la apoya también deciros que si queremos empezar a arreglar las cosas yo creo que va siendo hora de que nos pongamos del lado de los buenos moral y además conlleva cosas positivas yo lo que digo es que yo hago la distinción ojo entre israel y el sionismo y el semitismo y los judíos o sea son cuestiones diferentes y hay que partir de esa base ¿están sobre representados dentro de determinadas élites? sí pero están ¿son los únicos que las conforman? no ¿todos los de esa religión son parte de una especie de conspiración o complotar? no para nada y luego hay judíos muy destacables como puede ser Ayn Rand como puede ser Mises como puede ser Hayek hay judíos que han aportado muchísimo que han contribuido muchísimo a la conformación del occidente sí que es cierto que son parte de una pero es que eso tiene explicaciones que van más allá de eso a ver siempre cuando llega un grupo que es alóctono un territorio es bastante común que hagan piña de hecho yo en Venezuela he visto comunidades de españoles y hay colonias de españoles en Alemania de relaciones con los que son afines a ti y también es cierto que ellos en su condición de pueblo nómada no tenían ese arraigo por la tierra y les permitía pues dedicarse al comercio a moverse de un sitio a otro y eso les permitió acumular patrimonio eso hace que hayan promocionado más y una vez que se han visto una situación de privilegio económico como hace la mayor parte de seres humanos intentan mantener afianzar ese poder y esa es la explicación a que estén sobredimensionados que luego hay los hay lo afirmo los hay judíos ortodoxos de Israel atacan iglesias cristianas en la zona y que les ponen cosas en la puerta sí claro que lo hay y también hay personas dentro del cristianismo que no toleran el judaísmo también hay musulmanes que han sobre todo hay musulmanes que han destrozado símbolos religiosos de otras personas y efectivamente las declaraciones del gobierno de España hacia Estados Unidos y hacia Israel pues generan un malestar y hace que luego pues no nos apoyen de hecho mientras estuvo no es que por ejemplo mientras estuvo Pablo Iglesias y no sé si lo han cambiado en el gobierno de España la información más sensible respecto a determinada información de terrorismo etcétera Estados Unidos no nos la sigue ya proporcionando cosa que hasta el día de hoy sí que habían hecho pero es que va muy mucho más atrás cuando Zapatero no se quiso levantar al paso de las tropas americanas a nuestros astilleros no repararon barcos americanos cuando Zapatero coge y dice ahora sin venir a cuento que la Unión Europea se tiene que aliar con China contra Estados Unidos y luego Pedro Sánchez decide retirar del Golfo Pérsico una fragata que tenía que ser de escolta a otra americana pues cogen y reconocen el Sahara Occidental como territorio marroquí todas las acciones tienen una respuesta es lógico te quiero agradecer encarecidamente haberte tenido hoy aquí de verdad para mí es un honor y un privilegio además ha sido un placer ha sido muy ameno me lo he pasado genial y yo creo que la audiencia también espero que te lo hayas pasado bien tú también pues luego y enhorabuena por tu trabajo la verdad que me tienes que enseñar a proyectar la voz bueno de ti es que hay muchísimo para aprender eso venga por delante locutar es fácil locutar es fácil son todo capacidades físicas me falta más yo el tema de los directos por la razón que sea no sé cuál es la explicación me sé desenvolver con bastante naturalidad ahora en el momento de tener que grabar y es lo que comentas tú yo también me he acostumbrado mucho sí que es cierto que se ve mi cara pero una cosa es estar aquí sentado en una posición cómoda hablando y otra cosa muy diferente es ponerte a grabar ahí es donde yo tengo más dificultad de cara pues expresarme manejarme con naturalidad un mundo muy complicado bueno como anécdota diré que una vez le hice una entrevista no estaba preparado es la verdad una persona que admiraba mucho y mi voz se comenzó a niñar a niñar a niñar y al final termino así porque claro estaba deshecho de admiración y luego me escuché y me lo dijo la gente que te ha pasado pues sí pues que te vienes abajo te achicas y oye hijo pues dale son todo capacidades físicas y además tienes un bozarrón que puedes explotar te lo garantizo sí sí ¿sabes lo que pasa? que a mí lo que me ocurre yo llego a hacer barbaridades yo he llegado a estar siete horas bueno imagino que tú también habrás tenido algún día de estos que por X noticia hay que comentarla hay que estar pendiente siete horas de emisión ocho que me ha coincidido igual un directo luego otra colaboración luego un par de consultorios y resulta que te tiras todo el día hablando llega un momento que la voz se te va pero bueno son trucos y si se puede trabajar pues mejor quiero recomendar a toda la audiencia que en el caso de que todavía no estéis suscritos estéis tardando mañana es tarde vayáis a suscribiros porque verdaderamente para estar pendientes de la actualidad política a nivel internacional pero también de la actualidad política de aquí es un canal indispensable me despido con como te he presentado una persona muy profesional y merece verdaderamente la pena tu canal muchas gracias Miguel la verdad que el honor es mío y muy agradecido de estar aquí contigo la verdad y muchas gracias también a la audiencia que nos ha aguantado aquí y espero que se lo hayan pasado igual de bien que nosotros adiós bye a la audiencia